Hola, ¿cómo estás? Soy Felipe Estabaldía. Lo más seguro es que te estés preguntando por qué estoy vestido así el día de hoy. La verdad me veo ridículo y estoy muriendo de calor. Así que me voy a sacar las cosas. Me vestí así porque este video se lo quiero dedicar a los escolares. En mi país, Chile, hace una semana los estudiantes secundarios rindieron su PSU. ¿Qué es la PSU? Te estarás preguntando si eres de otro país. Prueba de selección universitaria. Y es la prueba que tienen que rendir todos los años todos los estudiantes de enseñanza media para acceder a la educación superior. Me imagino que en tu país debe haber una prueba equivalente. En este video te voy a hablar sobre la vocación. Este tema me parece muy pertinente porque la verdad todos los estudiantes salen todos los años del colegio y muchas veces no tienen reverenda idea de qué van a estudiar. Bueno, antes de comenzar voy a quitarme esto porque me estoy muriendo de calor. Ya, creo que es súper importante que los alumnos que están saliendo del colegio y van a entrar el próximo año a la universidad tomen en cuenta esto. ¿Por qué? Porque muchas veces se basan solamente en cuánto voy a ganar con tal carrera o qué es lo que me dicen mis papás que estudie, pero pasan por alto la vocación. Para alguien que está saliendo del colegio, que tiene 17, 18 años, este tema es súper importante. Y quise informarme más sobre la PSU, así que me puse a googlear. Lo primero que puse fue PSU 2015 Chile. ¿Y sabes qué fue lo primero que encontré? Memes. Los memes de la PSU. Bueno, la verdad después de ver la PSU, de someterte a ese estrés que duró un año de pre-universitario, un año de prepararte, un año de estudiar, un año de estresarte, un año de hacer ensayos. O sea, obviamente yo en parte lo entiendo. ¿Por qué? Porque después de estudiar tanto, los pobres cabrón se estresaron, se complicaron y querían reírse un rato. O está bien, está bien, pero que te aparezca como primer resultado de búsqueda. Me gustaría que la prensa en un momento fijara una instancia para hablar del tema vocacional. Pero que lo dé gente experta, sí, no yo, ¿cachai? O sea, que lo den orientadores. Que lo dé gente que sepa, para que hablen del tema de la vocación. Es súper importante. Bueno, me da la impresión que en los colegios no se le da la suficiente importancia al tema vocacional. Sí se le da el tema universitario, profesional, pero no de tu vocación. ¿Qué le dicen los profesores? ¡Estudia! ¡Saca buenas calificaciones! ¿Qué le dicen tus papás? ¡Estudia! ¡Elija una buena carrera! ¡Entra a la universidad! ¡Y busca empleo! Pero, ¿quién toca el tema de la vocación realmente? Hay chicos que lo tienen súper claro, pero son los menos. Y los demás se basan en la nota. Se basan en el para qué me alcanza. ¿Qué me paga más? Pero, ¿quién mierda se basa en mi vocación? ¿Qué es lo que quiero hacer toda mi vida? Nadie. Por lo general, los colegios y los profesores atienden solamente al alto rendimiento de sus alumnos. A la nota, a la calificación, a que cómo les subimos los números a estos cabros. Pero, la verdad, ¿los quieren ayudar? Algunos profesores sí, porque como trabajan día a día con ellos, algunos se preocupan genuinamente y sinceramente en el mejor desempeño de sus alumnos. Está bien. Pero, por lo general, los colegios como instituciones están buscando agarrarse un poquitito de los alumnos buenos, de preparemos a los mejores para que tengan muy buenas notas y sean puntaje nacional y nuestro colegio sea muy reconocido. Qué mejor publicidad que decir, tenemos 15 puntajes nacionales. Y la verdad, a mí me carga, no me gusta para nada que a los alumnos lo evalúen por notas. Lamentablemente, eso parte en el colegio y sigue también en la universidad. Te evalúan por una cifra. ¿Qué es la ventaja? Que en la universidad, por último, tú escogiste la carrera. Escogiste lo que quieres ser. Pero el tema es que tampoco escoges todos los ramos. Entonces, y en el colegio mucho menos. Te dicen qué estudiar, te dicen qué pensar, te dicen qué leer. Y en el colegio ni siquiera te preguntan qué es lo que tú quieres saber. Y muchas veces los alumnos, obviamente, por una malla académica, tienen que estudiar todas las áreas. Me parece que evaluar a los alumnos por una cifra no te dice nada. Porque si, por ejemplo, a un alumno le va muy mal en un área, ¿quién te dijo que esa era su área? ¿Quién te dijo que él va a desempeñarse ahí después? Atienden a las notas, a las calificaciones, más bien como una cifra, como un indicador. Pero no atienden a ayudar al alumno a descubrir sus talentos, a potenciar sus talentos, a medir sus niveles de interés en determinada área. Y evaluarlo por eso, a guiarlo, a acompañarlo. Me da la impresión que el enfoque está más en juzgar tu desempeño en algo aleatorio a tus intereses. Y con aleatorio me estoy refiriendo a que te ponen todos los ramos en un pack. Sin preguntarte si esos ramos te interesaban. Quizá tú nunca más veas esos ramos. No te orientan bien en cuanto a qué quieres ser. Me parece que hay que, ojalá desde lo más chicos posible, a los alumnos, hay que ir descubriendo sus talentos. Y eso es llamado, yo pienso, para los padres. Bueno, otro tema importante es el tema de la orientación vocacional. Yo no sé si todos los colegios tengan orientadores, me da la impresión que no. Por lo menos mi colegio, me acuerdo que sí tenía orientadores, tenía un departamento de orientación. Eso me parece que igual era una buena intención. Yo valoro eso de mi colegio. Sin embargo, igual noté que te encauzaban el interés muchas veces. Y en mi caso, por ejemplo, mi interés estaba muy marcada, mi vocación estaba muy marcada, y siempre trataron de disuadirme de ese interés. Porque no estaba acorde a lo que el colegio promocionaba, por decirlo así. Pero bueno, da lo mismo en mi historia personal. Bueno, y otros colegios tratan también de encauzar los resultados del alumno como para prestigio de ellos mismos como institución. Por ejemplo, en este colegio han salido muchos políticos, gente muy importante. En el colegio, si después se enteran que te fue bien en la PCU, y que entraste a una buena universidad, que entraste a una buena carrera tradicional, y que tuviste buenas calificaciones, y que luego te convertiste en un profesional exitoso, o se sienten muy orgullosos de ti, y se encargan de contarle a todos que tú estudiaste ahí, y lo ocupan para prestigio de ellos mismos. En el fondo, ¿qué mejor promoción? O ese abogado prestigioso, ex alumno. O ese médico que sale en la tele, ex alumno nuestro. Si a ti te iba bien, y luego sales en las noticias, en televisión, qué sé yo, y los profesores del colegio se los primeros en decir, oh, sí, sí, le estudié aquí, si era tan buen cabro. Yo siempre supe que le iba a ir bien. Y si te va mal, no, nunca estudié acá, o a menos se me alcanza a conocerlo. Por esta misma razón, pienso que el mejor consejero y orientador vocacional para ti, eres tú mismo. Bueno, creo que en las carreras y en las universidades, y se destacan mucho, tal vez a veces exageradamente, en las carreras tradicionales, como que fueran la única. Medicina, Derecho, Ingeniería, Arquitectura, Política. Pero, ¿quién se acuerda de las demás carreras? Por ejemplo, Veterinaria, Psicología, Diseño, Fotografía, Carrera Militar, Enfermería. Incluso te preparan tanto como para el suite de solamente carrera universitaria, como que la única opción que tú tuvieras fuera a entrar a la universidad. Hay más opciones. Está la universidad, los institutos profesionales, escuelas matrices de las Fuerzas Armadas, centros de formación técnica, las carreras religiosas, etc. Mira, yo quiero que tú entiendas que tú puedes ser todo lo que tú quieras ser. Ahora tú, en este momento, tú tienes la oportunidad de decidir qué quieres ser, qué quieres estudiar. Para eso es importante, es fundamental que tú conozcas tu vocación y que la detectes ahora. Ahora, por fin, por primera vez, tú vas a estar al mando de tu guía y vas a poder tomar el volante y manejar tú. El auto va a llegar a donde tú lo lleves. Así que es súper importante que reflexiones en serio sobre el tema de la vocación. Bueno, ahora pasemos a lo que es clave. ¿Qué es la vocación? La vocación, por lo menos yo la entiendo como un llamado o una inclinación muy fuerte que tú sientes en tu corazón para convertirte en algo y que también tiene que ver con tus aptitudes, con tus intereses, con tus gustos, pero es algo que te nace del corazón, desde el fondo de tu corazón para convertirte y ser y desarrollarte en hacer lo que a ti te gusta y lo quieres hacer por el resto de tu vida. Y es una misión personal y también un compromiso con la sociedad. Para mí, eso es más o menos la vocación. Yo lo relaciono mucho con una voz interior, no con lo que te digan tus papás, no con lo que te diga tu profesor y no con lo que te diga un colegio o un preuniversitario. Bueno, el colegio te da las herramientas, tus papás también te dieron formación, te dieron educación, te dieron valores, pero tú tienes que decidir qué es lo que quieres hacer y hacer en tu vida por el resto de tu vida. Por otro lado, tampoco te quiero estresar con el piénsalo muy bien. Claro, piénsalo muy bien, pero en caso de algo si te equivocas no pasa nada. Si entras a la carrera incorrecta, luego te puedes cambiar. Mira, pasa incluso que a veces personas se titulan y quizá lo que estudiaron no fue su vocación. Ese fue mi caso. Estudié algo por inclinación, por gusto, interés o habilidad incluso, pero no por vocación. Mi vocación real, la que yo siempre tuve desde niño y que le puse todo el corazón y todo el empeño, finalmente no la seguí. Y seguí... bueno, sigamos. ¿Cómo descubro mi vocación? Mira, hazte preguntas. ¿Para qué eres bueno? ¿Qué cosas te gustan? ¿Qué cosas tú disfrutas profundamente? ¿En qué actividades de tu vida el tiempo pasa volando para ti? ¿Qué cosas tú te proyectas hacer al futuro? ¿Qué cosas tú quieres hacer toda tu vida? ¿Qué cosas te nace hacer? ¿Lo harías aun cuando no te pagaran? En mi opinión, para descubrir tu vocación, tienes que preguntarte ¿Para qué soy bueno? ¿Cuáles son mis habilidades? ¿En qué cosas yo destaco? Otro consejo. Toma opiniones desinteresadas de tus amigos y familiares. Y con desinteresadas me refiero quizá a no un profesor o no a tu papá. ¿Un profesor o tus papás te sirven? Sí, pero sinciérate con ellos. Dile, profe, papá. Honestamente, ¿en qué cosas tú me ves? Bueno, ¿en qué cosas ellos te ven fuerte? ¿En qué creen que tú destacas? ¿En qué cosas ellos ven en ti un valor? ¿En qué cosas ellos ven en ti una fortaleza? ¿En qué te imaginas? ¿En 10 años o en 20 años? Hacer test también te puede ayudar. Busca tus áreas de interés. Profundiza en tus áreas de interés. Si estás indeciso entre dos o tres profesiones u oficios, busca gente que ya sea profesional en esa área. Busca gente que ya haya dedicado su vida a eso y pregúntales. Pregúntales cómo es la carrera. O también busca conocer estudiantes universitarios que ya estén en las carreras que sean de tu interés. Pregúntales cómo es. Asesórate con ellos. Asesórate con los que ya están donde tú quieres estar. Mira, sea lo que sea que tú estudias, tienes que saber que van a haber desafíos. Va a ser complicado. ¿Cuál es la diferencia? Que en la universidad puede haber asignaturas muy complicadas, muy difíciles, pero si fue la carrera que tú escogiste conscientemente y que te gusta, tú lo vas a estudiar con gusto. Y va a ser un desafío, va a ser un reto, pero tú lo vas a hacer con gusto. En cambio en el colegio tú lo hacías la verdad por mera imposición. Tenías que pasar, tenías que aprobar, porque si no, no pasabas de curso y no salías del colegio. Era un maldito círculo vicioso. Si no apruebo las asignaturas que no me gustan y que sé que no voy a ejercer nunca en mi vida, no paso de curso y no puedo tomar y escoger lo que yo quiera. Y de hecho si eres un alumno aún más chico y estás en tercero medio o ahora vas a empezar cuarto medio, aprovecha de tomártelo así. Y en los ramos que no te gustan en el colegio, yo por lo menos te digo, pasa el ramo. Pasa el ramo, no te estreses. Y dale fuerte a los que te gustan. Y las veces, uh, sí, vesla como un trampolín. Obviamente te conviene que te vayas bien, pero tómate las cosas también con calma. Sé sincero contigo. Bueno, la vocación también va muy relacionada con lo que son tus aptitudes, tus gustos, tus intereses y tus inclinaciones. Cuando algo te gusta, se te da mejor. Tú lo haces bien, por lo general. Pero tranquilo, a veces puede que haya algo que te interese mucho, que te gusta, tienes una inclinación muy fuerte, pero aún no se te da muy bien, pero no importa. Si en verdad eso te gusta, si en verdad es tu vocación, créeme, vas a saber desarrollar las habilidades necesarias para llevarlo a cabo. Vas a aprender lo que tengas que aprender. Vas a estudiar lo que tengas que estudiar. Y vas a perseverar. No importa cuántas veces te equivoques, no importa cuántas veces falles, pero si eso es tu vocación, si eso realmente te gusta y nace desde el fondo de tu corazón, te aseguro que aunque sea difícil, lo vas a superar. Otro factor que a mí me parece importante tomar en cuenta también es tu carácter y tu personalidad. No solamente el interés o tu área de inclinación. Pensemos, por ejemplo, en el caso de tres alumnos que tienen una inclinación de ayudar, de hacer justicia y de ayudar a la gente. Esos mismos tres alumnos, con la misma inclinación, aparentemente con una vocación similar de ayudar, pueden tener un carácter súper distinto. Uno puede ser, por ejemplo, alegón y defender al débil con la palabra. Esa persona, por ejemplo, tiene un carácter para ser abogado. De esos mismos alumnos, quizá el otro podría ser un poquito más tímido, ayudar desde la comprensión, desde la empatía a la otra persona, desde el consejo. Esa persona podría ser psicóloga, terapeuta ocupacional, podría ser sacerdote. Otro de esos mismos alumnos quizá no es tan bueno para hablar, no es tan amoroso, pero también tiene una profunda vocación de justicia y de ayudar a los demás, pero quizá es más rudo, quizá es más de ayudar al débil a golpes, qué sé yo. Esa persona podría ser policía o podría ser militar. Me parece que en este ejemplo te puedes hacer una idea de cómo, a igual inclinación, a una vocación aparentemente igual, entre distintas personas, el carácter puede ser lo que decida qué carrera estudiar. Y por último, otra consideración importante, en qué puedo aportar yo desde mi vocación y desde mis actitudes a mi país. Bueno, espero que te haya gustado este video. Te invito a reflexionar, a darle una vuelta, a hacerte las preguntas que te sugerí, a considerar los factores que te dije y tómatelo con calma, pero con seriedad. Porque piensa que el cumplimiento de tu vocación, el seguir tu vocación, el descubrir tu propósito en esta vida, es la única forma que tú puedes alcanzar una realización plena. Porque hay mucha gente por ahí que simplemente estudió una carrera por ganar plata. Y claro, puede que gane muy buena plata, puede que haya sido muy inteligente, haya aprobado todos los ramos de la universidad y le vaya muy bien. Pero, ¿será feliz? Quizá sí, o quizá la lleva desde la resignación. Porque mucha gente también estudió carreras en las que luego se desempeña, pero luego llega a suspirar y pensar con nostalgia en esa profesión que le hubiera gustado quizá más, pero no hizo, porque antepuso un interés financiero ante su vocación. Y a mí me parece que la vocación es lo más importante, porque si tal vez tu vocación no es muy prometedora financieramente, por lo menos mientras tú estés haciendo los ajustes, hasta que te funcionen y se te den mejor las cosas, por lo menos las vas a estar pasando bien. Por lo menos le vas a echar ganas, por lo menos le vas a poner empeño, por lo menos vas a estar disfrutando de ese camino. Porque qué triste sería desempeñarte todo tu día en algo que no te gusta, y a pesar que te vaya bien o te vaya mal, no disfrutarlo. Vivir con esa frustración o con ese arrepentimiento de no haber seguido tu vocación. Un último comentario. Cuando tú en la vida tal vez no escogiste tu profesión, de acuerdo a tu vocación, te aseguro que vas a encontrar la forma, quizá en un hobby o a tu manera, de desarrollarte igual. El ser humano tiene una tendencia natural a buscar desarrollarse, a buscar ser pleno. Y la única forma que tenemos de vivir en plenitud, es desempeñándonos haciendo las cosas por vocación. Piénsalo bien. El cumplimiento de tu vocación es el único camino para una realización personal plena. Y también te da satisfacción de hacer las cosas con gusto, hacer las cosas con cariño, y también de sentirte muy orgulloso de ser lo que quieres y debes, y estás destinado a ser. Busca esa comunión entre tu persona y tu profesión o tu oficio. Busca persona, profesión, unidas por tu vocación. Busca que tus fines profesionales y personales coincidan. Y eso te lleva a ti a una realización plena, a satisfacción, a orgullo, a alegría, a satisfacción personal. Y a eso te invito, a que escojas bien, a que tomes estos factores en cuenta también, no solamente qué carrera es más tradicional, qué carrera te renta más, por cuál están pagando más, cuál tiene más demanda laboral. Esas cosas son importantes, pero el tema de la vocación es fundamental. Si es por ganar más plata, están las especializaciones. Y tú siempre te vas a poder seguir especializando. Siempre vas a poder estudiar una segunda carrera. Pero no siempre vas a poder volver atrás para escoger de nuevo tu vocación. Se me viene a la mente el dicho ese de por amor al arte. Bueno, como tú sabes, yo también soy diseñador gráfico y soy fotógrafo. Así que algo de artista tengo. Y a veces uno hace cosas por amor al arte. Eso sí, odio cuando alguien viene a pedirme un encargo profesional y espera que se lo hagan por amor al arte. Eso me molesta mucho. Pero sí, la verdad es que cuando tú tienes algo de alma de artista, cuando a ti te gusta cantar, dibujar, tocar la guitarra, pintar, etc. o tomar fotografías, fotografías artísticas, no solamente comerciales, tú te lo gozas. El tiempo vuela, las horas pasan y no te dan ni cuenta. Y tú terminas creando por amor al arte. Y eso también tiene que ver con tu vocación. Estoy empezando a pensar que a lo largo de este video te he hablado de varias cosas mías que se me han salido y te estás preguntando Oye Felipe, es un tutti frutti, es una ensalada de interés y cosas raras. Y la verdad es que sí, si no me conoces vas a estar muy extrañado. Si me conoces, sobre todo desde la época del colegio, ya entiendes perfectamente a qué me refiero, sabes por todo lo que he pasado. A propósito, ¿has visto la película Divergente? Si no la has visto, te la recomiendo. Me gusta, me gusta. Yo soy un divergente y quizá tú también lo seas. No te la voy a contar porque quizá no la has visto, así que vela, te la recomiendo. Es entretenida. Cualquier carrera que tú escojas, cualquier oficio que tú hagas va a tener retos, va a tener desafíos, va a tener momentos malos, va a tener momentos en los que vas a tener problemas, va a haber momentos en los que quizá no te alcance la plata o no estés ganando lo suficiente. Pero sabes, cuando tú lo estás haciendo por vocación y lo estás haciendo con amor, tú lo vas a disfrutar y lo vas a saber sobrellevar y lo vas a superar. Así que te invito a hacer las cosas con propósito, a buscar tu vocación, a desarrollar tu vocación. Hazlo, de verdad. Ese es uno de los mejores consejos que yo te puedo dar en este canal. La verdad, no tiene nada que ver con inteligencia financiera, pero sí con desarrollo personal. Por eso espero, ojalá que los que van a este video sean jóvenes, estén en el colegio o estén saliendo del colegio porque están a tiempo de poder aplicar lo que yo te estoy mostrando aquí. Y bueno, los que ya estamos un poco más viejos quizá, ya las carreras están elegidas, pero todavía puedes seguir tu propósito y ese va a ser tema de un siguiente video. No sé si el próximo, pero voy a tocar el tema del propósito más adelante. Bueno amigos, con eso terminamos este video. Por fin se me hizo mucho más largo, no sé de cuántos minutos va a quedar, pero la grabación se me hizo eterna. Si te gustó este video, que espero que así haya sido, compártelo. Si tú eres escolar, mándaselo a tus amigos. Si tú ya eres más viejo y tienes un hijo o tienes un amigo o un hermano o un primo que esté en época escolar, mándale este video porque en verdad lo puede ayudar. Comparte este video y si quieres saber más, porque hay muchos videos más que son buenísimos, sobre todo si ahora vas a entrar en la universidad. Si estás en la universidad ahora, todavía tienes muchas oportunidades por delante, muchas. Así que si te gustó este video, te va a gustar mucho más, suscribirte, porque eso te va a dar derecho a que YouTube te avise cada vez que yo semana a semana esté subiendo un nuevo video. Quizá tú y yo no nos conocemos, quizá estamos en países diferentes, pero si te puedo ayudar desde Santiago de Chile a través de YouTube, bacán, buenísimo, me parece súper bien. En los comentarios puedes tener preguntas. Si tienes preguntas, dime. Si tienes ideas para un siguiente video, dime. Así que eso, ponle me gusta, compártelo, suscríbete a mi canal, porque así vas a poder recibir más material, mejor que este incluso. Eso, amigo, que estés muy bien, que Dios te bendiga, cuídate mucho y un abrazo gigante desde Santiago de Chile. Chau, amigo, me voy. Chau.